Hola que tal gente de los Hackers PC, como están? Estamos aquí en un nuevo video tutorial El cual les enseñare el problema de porque no podemos realizar llamadas a través de nuestro celular Android Es muy facil, muy sencillo arreglarlo, si te funciona deja tu like De igual manera, bueno pues te dejare aquí abajo mi canal alternativo para que te suscribas Y bien comenzamos Bien pues antes que nada vamos a realizar una prueba En este caso, bueno pues vamos a marcar al siguiente teléfono Bueno voy a borrar tantito esto Vamos a realizar una llamada y podemos observar que aquí ya está realizando la llamada Y me tendrá que llegar al teléfono Ahí está Y bien pues aquí ya me dice que obviamente bueno pues se pudo realizar la llamada Pero bueno, antes que nada este fue el resultado final Así que vamos con el procedimiento Bien, pues a ustedes cuando les aparezca este error vamos a realizar otra vez la misma llamada Vamos a realizar la llamada y vamos a ponerle un altavoz Y podemos observar que aquí no me llega nada Estoy llamando otra vez al mismo número y ahí pueden observar que no me ha llegado nada todavía No se realiza la llamada Bien pues si simplemente no les aparece nada en esta llamada Bueno pues es un error de red que debemos realizar Bueno pues si a ustedes les aparece este error Muchos me dijeron que era cambiando el email Bueno ya les dije que era cambiando el email y que aún no resultaba Bien pues para resolverlo Hay una manera muy fácil de resolverlo y analizar este problema Y bien pues aquí vemos que aquí sigue haciendo la llamada y aún no llega Bien pues lo que hay que hacer aquí Bueno ya se finalizó la llamada y nunca entró la llamada Pues lo que hay que hacer aquí es descargarnos esta aplicación Que estará acá abajo en la descripción de este video Que es Image Changer Y una vez en Image Changer nada más le vamos a dar en Bueno le vamos a dar en aplicar Y bien una vez ya que se haya aplicado ya podemos cerrar la aplicación Y una vez ya que esté cerrada la aplicación Vamos a irnos a la parte de ajustes Y en ajustes nos vamos a la parte donde está Vamos a darle en uso de datos Vamos a abrir una opción de donde está las configuraciones de red Vamos a buscarla Debe estar por aquí Bueno de igual manera si no la encuentran Yo la verdad es que este menú no le encuentro este menú De igual manera si no la encuentran Van a apretar aquí la esta de los datos móviles Van a dejarla presionada La de los datos móviles Y en datos móviles van a cambiarle En modo de red Van a ponerle en solo GM GSM Y bien pues ya una vez ya que este Ya realizado ese procedimiento Ahora vamos a realizar otra vez la llamada Vamos a llamar Y bien pues ahí ya tenemos solucionado el problema Ustedes podían observar que realizamos el ajuste correctamente Como se debe de hacer Y bien pues espero que este tutorial te haya funcionado Te haya gustado De igual manera pues te recomiendo que le des me gusta A la página de Facebook Ay aquí no se resto Que le des me gusta a la página de Facebook De informática colectiva Ya que si tienes algún problema para Ya que si tienes algún problema Bueno pues aquí también te estaremos resolviendo Aquí bueno pues te recomiendo que le des en me gusta Y en ver primero Para que no te pierdas todas las Para que no te pierdas todos los artículos Que estaremos publicando De igual manera te invito a que te suscribas A mi canal de Serjor el Fake Y no te olvides de Activar las notificaciones La verdad está muy cagado Y bueno pues espero que te suscribas Y que todos los suscriptores de este contenido Los suscriptores de este contenido Estén suscritos a este canal Ya que la verdad si estoy haciendo videos muy buenos Se los recomiendo al 100% Suscríbanse y activen la notificación Así que ya sabes Hasta la próxima ¡Suscríbanse y activen la notificación! 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 ¡Gracias!